Muy buenas tardes compañeras y compañeros diputados, señor secretario. Qué ironías de la vida. En primer lugar, quiero ratificar el apoyo del Grupo Parlamentario del PRI al Paquete Económico 2014 y a la Reforma Hacendaria y Social enviada a esta soberanía para su consideración y discusión. Es un apoyo razonado, basado en las enormes bondades de un análisis preliminar que desprende de la reforma. Se requiere concluir el proceso de reformas estructurales de esta soberanía y ha tenido a bien emprender en los últimos 12 meses el conjunto de iniciativas que acompañan al paquete económico constituyen sólo una verdadera reforma, sino una auténtica reforma social. No es un paquete inercial, es la culminación de un proceso de reformas transformadoras de la estructura de nuestra economía. Con ella culmina la construcción de la seguridad social universal. Se corrigen las fallas estructurales del sistema tributario para hacerlo más simple, más justo, más eficiente y más transparente al tiempo que propicia la reactivación económica ante un entorno desfavorable. Compañeras y compañeros diputados, esta reforma es de gran envergadura por el número de decretos, por la profundidad de los cambios y la relevancia de los ordenamientos que abarca la reforma en uno de los más profundos que vamos a discutir en esta soberanía. Esta reforma deberá servir también para asentar las bases del despegue económico de nuestro país, pero con responsabilidad, con propuestas viables que recuperen el dinamismo perdido a lo largo de 12 años. El presente gobierno federal ha tenido que trabajar a contracorriente del legado mediocre que recibimos de las oportunidades perdidas. Señalo un ejemplo muy puntual. El precio del petróleo llegó a mínimos históricos en 1997 por debajo de los 10 dólares durante el resto de la administración priista en un rango entre 12 y 28. ¿Qué pasó durante las siguientes administraciones? Subió a nivel de más de 20 dólares en que lo recibieron para cerrar en 64 en el 2006. La siguiente administración tuvo una oportunidad mayor. Recibió el precio del petróleo en 70 dólares el barril y cerró en 100 dólares. ¿Y qué pasó con el crecimiento? Un periodo perdido. Fue una oportunidad histórica que no pudieron ellos llevar a cabo. De ese tamaño es el reto también y la responsabilidad. No podemos lamentarlo por lo que dejamos de hacer, sino estamos obligados a trabajar para superar los rezagos y recuperar el mejoramiento de las condiciones de la vida de la población. Eso estamos haciendo en esta soberanía. Por ello convoco a seguir en la ruta del acuerdo y el consenso. Compañeras diputadas y diputados, el país creció únicamente el 2% en promedio anual en los últimos 12 años. Por eso debemos ser congruentes entre lo que hacemos y decimos. No podemos engañar más al pueblo con falsos discursos y querer sacar ventaja electoral. Seamos honestos. No se vale dar el crecimiento del 2010 y concluir y excluir el del 2009. No se vale manipular. Tenemos que transformar a México con las reformas estructurales. Solo así lograremos salir del estancamiento que nos dejaron las dos últimas administraciones. Gracias, presidente.